Barack Obama ofreció una reforma migratoria y no cumplió, pero silenciosamente obtuvo un récord de 429.000 indocumentados detenidos en el 2011. De ellos, 188.000 fueron expulsados de Estados Unidos. El alto número de deportados fue revelado en un reciente informe de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Seguridad Interna. Los récords de Obama en este aspecto son negativos. Su administración ha deportado a casi 1.200.000 inmigrantes, la mayoría latinos, en los últimos tres años. Pero Obama no es tan malo en el tema migratorio. ¿Qué va? En junio pasado, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva para postergar durante dos años las deportaciones de estudiantes indocumentados. Según datos oficiales, en Estados Unidos existen más de 11 millones de personas sin papeles. Aún así, el presidente llega a la recta final para los comicios del 6 de noviembre con una mezcla de logros, errores, frustraciones y promesas incumplidas. Pero a su suerte sigue a la cabeza de las encuestas. Eliana Cohen, Soy TV.